Soy Luz María Tobar, de la Universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Este proyecto nos dejó para mí muchas enseñanzas, definitivamente. Hay que decir, también me permitió conocer mujeres exitosas, grandes, que eran inspiradoras. También compartí muchas experiencias de cómo es la situación de las mujeres de STEM en toda Latinoamérica. Lo que más me llamó la atención es todo esto poder involucrar dentro de una universidad. Hay un particular de la Universidad Técnica del Norte, que es una universidad pública. Entonces, es muy diferente trabajar en una universidad privada y poder implementar diferentes estrategias, mecanismos en el que busquemos mayor participación de las mujeres en ingeniería. Fue algo que me ha llenado mucho y también me ha permitido aprender muy nuevas cosas. Ha sido como un aprendizaje lleno de experiencias. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Ana Cristina Umaquina y también soy docente de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador. Bueno, pues para mí el proyecto WSTEM ha significado mucho tanto de las aristas externas, profesionales, como en la arista de personas, porque la definiría como una palabra escucha activa, ya que esto nos ha permitido tanto poder escuchar a nuestras estudiantes, a nuestros líderes, a nuestras mentoras también de nuestra institución y también nutrirnos de estas experiencias que a su vez nos han sabido compartir y socializar. Esto ha permitido también que a manera interna, bueno, hablando a título personal, hacer también esta parte de refrescar esta motivación y vocación, tanto por mi profesión como docente universitaria, como también la palabra, pues, mujer. Y sobre todo, todos estos crecimientos, estas contribuciones, estas valoraciones que desde el punto de vista de personas, pues, hemos contribuido y quizá a veces damos por sentado, sobre todo, pues, para el crecimiento de nuestra sociedad y sobre todo en pro y en servicio de nuestros estudiantes. Entonces, para mí, una de las palabras más importantes, la escucha activa.